¡Ay, la moza! No, 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 no te olvidaré Porque pasé muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Que pensé amar por siempre Hasta el morir No, 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 no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Viste luz a mi vida Y me hiciste comprender Viste todo, todo, todo Mi querer Relo tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre estoy Pensando en ti El triste recuerdo Que hizo volver Mejor Lo llevo hoy dentro Dentro de mí Echale sentimiento A mi Sosa Sonido de química internacional Allá en Nueva York Ahí va Para mi carnalito Porque yo lo tengo Con su sonido Incapulante Y a Nueva Eda Baila 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 Ahí va Con mucho amor Para Enrique Quiliana Yo no sé Qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre Siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé Qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre Siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre Pienso en ti Amor Siempre, siempre Siempre, siempre Pienso en ti Amor No te olvidaré Y regresó Más conocido Que famoso Es el típulo conquistador En New Jersey Los impactantes del sabor Más conocido Más conocido Con amor Para Mari Bravo Más conocido Más conocido Gracias por ver el video.